Saludos hermano. Saludos de qué? Muédete. Una tipa. ¿Qué pasa? Que la tipa le está buscando problemas a mi hermano. Y yo no quiero que ellas estén juntas. Oh, Critay. ¿Qué es lo que es mi amor? Es mi amor Israel, dime a ver. Oye, ¿y qué pasó con lo de ayer? Te agarro el amigo de mi hermano. ¿Cómo me va a agarrar, Critay, si yo estoy aquí? Yo estoy heavy y quiero que mami, dime, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, mi amor, mira, hoy no podemos hacer nada porque yo salí al colmado, fue a un mandado del hermano mío. Tú sabes, el hermano me me cogió la hora. Y si él no me ve que yo llego a la hora, que él me dijo que llegara, ya tú sabes, tú sabes cómo es. Critay, la levante la mano tuya, que la mano tuya tiene que aguantar, que tú y yo estamos juntos, suelta eso. Dime, Rae, ¿cómo que le levanta? ¿Tú te estás volviendo loco? Tú sabes cómo es el hermano mío. Yo lo que menos quiero es que tú te busques un problema y yo mucho menos con la hermana tuya, porque el hermano mío está cayendo atrás de ti. Porque, por cierto, me topé con ella y si tú supieras toda la vaina que ella me dejó por eso. ¿Pero quién? ¿Qué te dijo? ¿Mi hermana? Sí, Rae, tu hermana, claro, ella misma. Y si tú supieras lo que ella me dijo ayer, yo le conté lo que pasó de que mi hermano lo encontró besándonos y eso, y que mandó a un amigo de ella que te cayera atrás, tú sabes. Entonces, ella lo que reaccionó de mala manera, que si mi hermano te ponía la mano a ti, qué sé yo, qué patate, que si tú llegabas con un arruñazo, aquí iba a tener problemas. Aquí era yo y él, entonces yo no quiero ningún otro problema. Ella me dijo de todas las cosas, pero yo simplemente fui a explicarle, a saber de ti, para ver si tú estabas bien. Pero ella me habló malísimo, me dijo que si tú apareces con un arruñazo, y yo vamos a tener problemas, otro de cosas. Mi hermana antes dijo eso, pero mi hermana entonces una fresca, porque ella no debió de decir eso, ¿no? Porque yo solo le he dicho a ella que no se meto en lo mío. Mi hermana siempre ha sido así, como que ella quiere ser como, la más tú sabes, entonces eso se nota, ¿no? Bueno, Israel, está bien, entonces mi hermano, mira, hablamos ahorita, que tú sabes que yo fui a un mandado, y miro la hora y todavía no he llegado. Yo no quiero que el hermano mío venga y nos hallemos nosotros dos, aquí hay algún problema, hablamos. Bien, querida, pero aunque sea, ni un beso me va a dar. Bueno. Esta es para mí que está como media jalada, por mí que un tigre es por ahí que tiene. A mí yo soy de camino a eso. Ay, déjame ver si encuentro a la Peke, ojalá esté aquí. Peke. Estoy aquí. ¿Qué es lo que? Estoy cuajadísima, ¿y tú qué es lo que? Se nota una cuajación arriba. Ay, esta calor está fuerte. Mira, yo viniera contigo, linda. Yo sabía que tu visita era por algo. Ay, pero yo siempre te visito, ¿no? Sí, siempre, todos los días, tú siempre estás aquí. Oye, ahora, tú eres la que no me visita, que ni te aparece. No, yo no, no, porque yo me puse que el que no me busca, yo no lo voy a buscar, simple y sencillo. Pero yo siempre te busco a ti y te invito a pasar. Tú no me buscas, tú no me buscas cuando necesitas algo, que tú necesitas. Ay, qué es lo que tú eres. Mira, eh, mira, déjame contarte algo. Mi hermano está con una tipa. ¿Qué pasa? Que la tipa le está buscando problemas a mi hermano. Y yo no quiero que ellos estén juntos. Ellos estén juntos, ¿eh? Entonces yo quiero que tú me enamores para ver si ellas, si ellas, tú sabes, se desapartan. Tú estás en vicio, eh, loca. Mínimo tú tienes que estar en vicio. Yo estoy en vicio, pero feo, pero feo. Y coge tu maldita lo que era, pero deja que tu hermano sea feliz. ¿Con esa tipa? Porque tú no tienes tigre, tú tienes que estar bien que tu hermano vive como tú vives. Tú estás mal, tú estás muy equivocada, mi linda. Y tú estás más equivocada si tú crees que yo te voy a ayudar con eso, porque mira. Pero por favor. Ay, no, no, no. Lo que pasa es que ella le está buscando demasiado problemas a él y el hermano de ella. Que se joda, porque él es un hombre. Y si él quiere seguir aguantando todos sus bobos que vienen por culpa de esa tipa, por un culito, déjalo tranquilo. Que el golpe avisa cuando él choque con una pared. ¿No le va a ayudar entonces? Tantas veces que yo te he ayudado a ti. No, no, no me venga a meter a mí ahora de que chantaje y a jugar con mi mente. Ah, está bien. No me venga a meter una cosa con otra, no me ligue el arroz con la mierda que no tiene nada que ver. Son panas falsos, panas traicioneras. No, y ridícula que tú eres. A mi favor, ven. ¿Qué tú crees que puede pensar tu hermano de eso que tú estás haciendo? Tu hermano sabe. Es que no se va a enterar, no tiene que enterarse por nada. Ay, no se va a enterar. No se va a enterar. De todo me ha hecho. No la soporto, no la soporto y yo sé que no. ¿Por qué tú no la soportas? Porque ella está buscándole problemas a mi hermano. ¿Y cuándo tú te has preocupado tanto por tu hermano? Todo el tiempo, todo el tiempo. No, ahora tú eres Santa Yamilé. Ay, sí, 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 ya no voy a discutir contigo, tú haces demasiado calor. No me voy a ayudar entonces. No, no voy a ayudarte con eso. Lo siento, Anzori, tu hermano, déjalo que sea feliz, déjalo que crezca, que sea un hombre. Que no es feliz, no es feliz, no es feliz con ella, no es feliz. ¿Y por qué está con ella si no es feliz? Porque si él no fuera feliz él mismo terminara la relación con ella y ya, Yamilé. Ay, ya, 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 ya no todo la explicación. No lo hemos vuelto. ¡Yamilé! ¡Pero, Yamilé! Esa maldita estúpida, esa sin una estúpida grande. Ay. Pero si no la ayudo va a durar la vida entera recordándome esa maldita vaina. Y yo lo que menos quiero es tener una calcoma arriba de mi, porque Yamilé solo queda una calcoma. ¿Qué hago? que me ayude la ley de la ayudación y tú no te habías ido no te escuchamos el día de la puerta ayúdame y amile te dije que no déjame pensarlo déjame pensarlo déjame pensarlo déjame pensarlo que no me voy a es que no es por ti es que no es por ti el problema es que ahorita me quemo yo que estoy con el hermano tuyo y nadie me quiere hacer coro pensando que sí pues yo estoy haciéndote un favor a ti pero será loca yo le voy a pensar y después ya te aviso está loca y ahorita estoy yo que es más feo y el ganado mío que ahorita me empate ganado pues yo estoy haciéndole el favor y a ella pero déjame tirarle un mensajito a ver que él dice saludo hermano saludo de que muévete y que es viejo que yo lo que te voy a decir no te quiero ver cerca de cristal te mandé un mandado ayer yo espero que te haya llegado hoy con el menorcito que te cayó atrás así que por favor aléjate de cristal porque no quiero tú sabes comete una locura y tener que picharte el cerebro entendiste sí sí viejo ya yo entendí pero díganme usted si si ella que está detrás de mí yo qué hago yo te falta la cabeza te estoy acabando de decir que no te quiero ver con ella no importa si ella si eres tú si es tu mamá si es tu tío no me importa no no ya está bien viejo ya está bien porque si eso lo que usted quiere ya también lo que quiero que usted no me mate en verdad si tú quieres conservar la vida ya lo sabes no te quiero ver con cristal zaroso y creo que este tipo se cree yo me voy a ir más también porque si es lo que quiere problema problema le voy a dar yo pero como me insucio ahí no te apuro